¡Suscríbete al canal! 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 Olé, olé Esa espada es Súper llena Venga, venid Voy a poner ese meme al final Toma Perra de mierda Confirma el muerto Este detalle me gusta, vale Me gusta que confirmemos que está muerto Bien Así es como un sueño muere Podría haber levantado algo eterno Y Gupa habría cantado loas a tus hazañas Hay cosas que lamento Todos servimos a algo superior Y todos nos debemos a fuerzas mayores No hay escapatoria Soy solo uno más en la orden de los antiguos Esta victoria no te traerá la paz No es paz lo que busco No es por mi alma que estoy haciendo esto La orden de los antiguos me recordará como el que trajo aguas y levantó ciudades O el desierto avanzará Y dispersará el sueño de Letópolis Como polvo Vale Empezamos bien Ahora si cracks Vamos a ver que pasa Si es que nos fallaron Que no creo Era un archivo que estaba Con error Y ya jodido Viejo ¿Por qué la pluma sigue blanca? ¡Ah, padre! Acabaré contigo Como tú con mi padre Pensaba que eras un amigo ¡Te odio! Cuida de él Trata de hacerle comprender si puedes Has traído sangre y muerte a mi casa De la mierda Lo ignorabas Pero debes abrir los ojos Tu esposo era el escarabajo Él hizo esto El hombre que torturó y mutiló a tu padre Igual que a muchos otros ¡No! Ahora está en tus manos El criar a tu hijo en la luz Ajeno a la sombra del legado de su padre Lo siento, hijo mío ¿Qué? ¿Qué? Vale, vale, vale Si se me ha conocido ¡No! Quiero seguir con Bayek Están defragmentados Pero deberías poder Adentrarte en ellos un rato Camino sobre tus aguas Vale ¡Qué raro! ¿Qué ha pasado? ¡Pero qué ha pasado! A ver Vamos a ver, vamos a ver Ojo, se me está trabando el audio No, es el juego Es el juego Vale Vale, vale Un lindo y hermoso barquito ¿Qué es eso? Igual que en la batalla de Salamina, capitán Estás atrapado Aquí viene Temístocles Así es el juego ¡Mierda! Foxidas, ¿por qué entregamos todo este tesoro? Con tanto oro podríamos retirarnos a Lesbos ¡Oh no, rata del desierto! Si el cofre no llega a Pompeyo El barco tampoco Si es preciso, cruzaremos el Hades para entregarlo Entendido A trabajar, vagos ignorantes Tamastes Fiel escudero Manos a la obra Nos contratan para sobornar a Pompeyo Salvar a una reina Y ganar un reino Lo normal para unos mercenarios Vale Vale ¡Boga de ataque! ¡Vamos! ¡Velocidad de galera! ¡Acelerad el ritmo! ¡Vale! ¡Eso está de pelos! ¿Cómo disparamos? ¡Calma ahora! ¡Piedras y escombros! ¡No estoy ciega! ¡Se ven los escollos! ¡Tres viajes! ¡Y ya das órdenes como si mandaras! ¡Ja, ja, ja! ¡Disfruto viendo cómo se te cae la baba sobre la barba, Foxidas! ¡Mejor no acabar en el mar! ¡No es final para un héroe como yo! ¡Un héroe de verdad se salvaría nadando! ¡Los veo! ¡No pienso escurrirme por un desagüe por nada! ¡Lo estás haciendo para impresionarme! ¡Necesito más velocidad! ¡Veo velas en el horizonte! ¡Esos colores no son de Roma! ¿En qué embrollo nos ha metido la bendita reina? Naves de Ptolomeo, por cortesía de la Orden de los Antiguos. ¿Qué tratos pueden querer con Pompeyo? Las tropas de Pompeyo darían el trono a Cleopatra. Pretenden evitar la aliada antes de que suceda. ¡Démonos prisa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hay que mantener la distancia si no queremos cosernos! ¿Es el metana? Lleva mucho sin entrar en erupción. ¡No me sorprendería que el... ¡Preparaos! ¡Que vean que eligieron al paraón equivocado! ¡Vale, ella es griega! ¡Joder! ¿Dónde están los enemigos? ¿Zenu? ¿Puedo utilizar a Zenu? ¿Ese es el barco? ¡Aumentad el ritmo! ¡Nos disparan! ¡Disponed los escudos! ¡Velocidad de galera! ¡Velocidad de galera! ¡Escuta! ¡Más velocidad, Zenu! ¡Esparando! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Esparando! 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 ¡Maldita sea! ¡Nos dieron! ¡Esparando! 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 ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Woohoo! ¡Acercándose rápido! ¿Qué haces? ¿No subimos? ¡Subid la cadencia! ¡Aumentad el ritmo! ¡Están disparando! ¡Joder! ¡Se vende este yo! ¡Están disparando! ¡Voy a disparar! ¡Estos malakías son nuestros! ¡Apuntad a la popa! ¡Llevan aceite! ¡Y arderán como mierda de camello! ¡Velocidad embestida! ¡Abridlos en canal! ¡Haga va! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vane, ideas griegas! ¡Joder! ¡Ya veo de dónde sacaron el Odyssey! ¡Ven! ¡Velocidad de galera! ¡Los están disparando! ¡Ya! ¡Eso ha dormido! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Toma, por culo! ¡Y sin noticias de tu romano de poca fe! ¡Cuidado con tus mofas, capitán! ¡Pompeyo es un aliado necesario y un buen general! ¡No hemos navegado hasta aquí para ofenderle o insultarle! ¡Soy como soy! ¡No cambiaré ni por reyes ni por reyes ni por reinas! ¡Dejé a mi esposa e hijos por ese motivo! ¡Nadie en su sano juicio me aceptaría! ¡Yo te acepto! ¡Todos nosotros! ¡Al alá! ¡Con que me acepten este ciento de navegantes me conformo! ¡Cuesta bastante decir adiós a quien no lo hace! ¡Pero no hay otra manera! ¡Pero no hay otra manera! ¡Ah, sí! ¡Pompeyo estará donde acordamos! ¡En la costa de Tera! ¡Adelante! ¡Acelerado el mismo! ¿Esto para qué es? No entiendo Pero bueno ¡Ah, vale! Tal vez otro tipo de munición ¡Navega al norte! ¡Calma! Puede haber patrullas más adelante ¿Me pides que me aleje de una pelea? ¡Por la mierda de Hades! ¡Claro que no! ¡Pero no quiero morir defendiendo a un romano! ¡Y menos si tiene a sus propios protectores! ¡Mira! Debería subirte a este trirreme ¡Encájate! ¡Bombas de fuego! ¡Listes para usar al acercarse! Vale ¡Joder! ¡Los barquitos que hay! ¡No! ¡Eso nos ha dado Talledo! ¡Disparando! ¡Ah! ¡Vale! 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 ¡Tenemos que! ¡Vale! ¡Ya! ¡Ya! ¡Sí! ¡Entendí! ¡Entendí! ¡Después de disparar! Pero ya sé que hay que hacer Joder, venga Venga, venga, vamos Joder, nos están dando Mantén para estabilizar Venga Venga, ven, ven Ven, ven Bueno, me gustan las batallas en barcos Me recuerdan mucho a Black Flag Vamos, rompete Bien ¿Quién falta? Cuidado Cuidadito Así pues Venga, vamos Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Venga, vamos Venga, vamos ¡Se hunden! ¡Así se juega! Bien luchado Ahora busquemos a ese Metrocoites Nunca he visto de cerca A un general romano No te preocupes, Aya Me portaré como es debido Vámonos ¿Guerra civil en Egipto Y un trirreme mercenario Y un trirreme mercenario Viene a ayudar? En plena guerra con César ¿No es raro? ¿Quién demonios sois? Podríamos haberte dejado morir Pompeyo Magno Aquí te traigo la amistad de la reina Cleopatra ¿Cleopatra ofrece oro para hacerse con mi favor tras ganar en Roma? ¿Eso es para ella la amistad? ¿Qué faz hay en la moneda? ¿Tienen la romana semejante honor? Una alianza con Cleopatra es una unión de poderes Quiere algo más que un aliado Busca un rey Valiosa amistad, ciertamente Muy bien Mi flota ya está lista para Egipto Vale Me imagino que iremos desbloqueando pedazos No creo que vayamos a desbloquear toda la historia de ella De una vez No lo sé, no tengo ni puta idea A ver si esto carga algún día Ya está, vale Tengo un puto sueño Vale Ocho minutos para terminar Son ocho minutos de carga A ver, a ver Por favor Por favor, vamos Bien Ahora Vamos a aliviar a nuestro querido amigo Amiguitades Tenemos una nomás A ver ¿Qué es esto? Nah Nah ¿Qué es esto? Nah Nah Tampoco Portador de armas ¿En serio? Si no desbloqueo el portador de armas No me da nada más ¿Esto qué es? Vale Podría servirnos Pero en el futuro Vale Esto me puede servir Ah, necesito dos Me cago en todo Pues venga, las dos Ah ¿Qué hago? Misiones Principales Eh, ya somos Ah, bueno Somos unión 18 Eh, vale ¿Por aquí? Ah, esperen ¿Dónde está la misión? Joder Es un par Aparte del mapa Que no he descubierto Ah Esto está Voy a ver si puedo llegar En este capítulo Si no lo Pues Hasta el siguiente ¿Vale? Es que no me gustaría Ir tan Más bien vamos a aliviar A nuestro personaje No quiero ir tan lejos ¿Vale? Eh Se me Luego ¿Cómo hago para conseguir experiencia? Tendría que volverme otra vez Tal vez Esta misión sea en las pirámides No tengo ni idea Ah, vale Esto era lo de ayer Esto era Vale, vale Eh Esto no sé qué es Venga Arnets Mi puta ¿Qué dice ahí? Pero vamos Y adiós piernas Venga, vamos ¿Y esto? Es un asesino Debería investigar esto Joder No me lo creo ¿En serio? Me matan a un 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 No me jodas A ver Eh Eh Cuatro minutos Vale Posible que no podemos Deviar a este man En cuatro minutos Bueno Tal vez no Pero Que lo le veamos Lo le veamos En este Camillo Me rendiría más Si fuera con el Camello Ah, vale Ahí está Venga Vámonos Ah, estos audífonos Mi cabeza Necesito de los astro a 50 No sé si me endeudaría toda mi vida Prefiero comprarme juegos Antes de hacer esto Vamos a ver Tengo una duda Que puedo mejorar La hoja oculta Vámonos Ya no se dedica más Ya La mierda Con esto Muchas herramientas No Brazal Por cierto Algo que me di cuenta Es que podemos Personalizar A este tipo Vamos a quitarle la capucha Para que se vea Todo completo Vamos a dejarle el pelo Y la barba No se ve mal Pero No sé Es que esa cresta Está rara Sin embargo Lo voy a dejar así Y barbito Bien Se ve Como he sido Cuando estaba viejo Vale Ahora sí Tal vez está viendo Me dejé la barba Un poquito más corta Vale Ya llegamos Necesito matar Un coco Necesito matar Hipopótamos Pero que son muy duros Allí intenté matarlos Y no Ni con flechas Ni con espazos No le baja Ni media de salud A esos manes Son muy duros Vale Ah vale Tenemos que matar A uno de estos perros Vamos Vamos perros Ven Mira Juan Yo A entrar aquí Mejor no llamar la atención Por aquí ¿Por qué no? Venga Vamos Dale caña Venga 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 Vámonos Que nivel Son estos ratones Uy Su madre Me bajé el caballo Muy conozco Vamos con el grande Vamos con el grande Vamos con el grande Vamos con el puto caballo Este Vale Bien Muerto Somos unos putos Vamos Vamos Que nivel son Que nivel eres Nivel 15 No me jodas Nivel 15 Son muy fáciles de matar Adiós Adiós Joder Me dio re duro Bueno A pesar de que son nivel 15 Me están Dejando como si fuera un pedazo de tortilla No 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 Cuidado Oh que bien Mateados Vale Yo lo tengo aquí Así que no sé por qué Joder Mierda ¿Faltamos? A ver, a ver, a ver Hay muchísimos alqueros Y sobre todo Los que están al caballo Arre Joder El del caballito Uy Uy Pero por qué no te mueres Oye, ¿ese quién es? What the fuck Desincronizado Bueno, creo que Vengamos la muerte De este tío Uy, la persona 30 minutos Bueno, chicos Ay, verga Qué pereza Lo que está haciendo aquí Eh, ya vengamos Este, loco A ver Misiones Misiones Secundarias Eh, nivel 10 Bueno, en fin La hiena Vale, chicos Pues hasta aquí El episodio de hoy Nos vemos en el siguiente gameplay O más bien En Fortnite Vale Suscríbete y dale un like Gracias por mirar este videito Si te ha gustado Pues Muy bien Eh, chicos El miércoles Voy a hacer un video Como de medio comedia Como medio Mierdas Entonces, nada Pásense por el canal El miércoles Si no les notifica Es porque No le he rezado a YouTube Y si no le rezas a YouTube Pues Eh No te va a notificar, ¿vale? No te va a notificar